Ha terminado la primera parte de este 77º Consejo Nacional Ordinario. Ahora se pasará a la conformación de las cinco mesas, donde la estructura sindical analizará cada una de las ponencias presentadas por los trabajadores para armar el pliego petitorio para la negociación del contrato colectivo de trabajo, que entrará en vigor del 16 de octubre de 2023 al 15 de octubre de 2025. Durante las siguientes horas se discutirán estas propuestas. Posteriormente, las ponencias aprobadas en dichas mesas se llevarán mañana al pleno del 77º Consejo Nacional Ordinario para su aprobación o no y así integrar el pliego petitorio. Se viene una jornada intensa de trabajo. Soy Monse Minuti, les seguiremos informando.